Aquí, hay para guardar cosas El armario ¿Y ahí también hay armario? ¿No lo has visto? No Bueno, pero mira, aquí está el baño Y tiene el LED Ahí, ¿ves? Sí Y bueno, y eso Su bañita y todo bien bonito Modernito, bonito Y lo que no habías visto aquí El armario ¡Ah, no lo vi! Bueno, aprovechemos Semejante ruido que tenemos Y saquemos ya la ropa No, no están nuestros padres Yo me voy a hacer una cita, chau Voy a cerrar acá Y me voy a dormir ¿En serio? Sí, no están nuestros padres Vamos a hacer lo que queramos, Martín Bueno, no sé, la verdad Venga, a dormir Voy a prender las redes Yo voy a mirarlo Vamos a aprovechar, ¿no? Bueno, ¿cómo me hiciste? Maratón de Faleza, Freddy Dale, perfecto De una Voy a borrar la pongo Y a disfrutar ¡Ahí está! ¿Estás bien? Sí Me rendí en mi mamá Ay, eso es que yo me voy a dejar Mejor de la mano Esto de vaca ya la pongo yo Ay, en el armario Ahí está, mira Triki Truco Uy Llaman a la puerta A ver A ver, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Hola Bienvenida a nuestra pausa Bueno, bueno ¿Cómo? ¿No me han destrozado ya la casa?